Guillermo del Toro Guillermo del Toro tuvo una muy animada participación en Mickey and the Robots The Racers, serie de Disney Junior. El cenasta Tapatío aparece en escena junto con Mickey Mouse, Kofi, Minnie Mouse, Donald y Daisy. El ganador del Oscar a Mejor Director prestó su voz para la caricatura, y realizó una oscura entonación que hace referencia a sus proyectos cinematográficos. Ad Choices Advertising Real Invented by Theas del Toro aparece con el nombre de Señor Talbot, un viejo socio del tío de Goofi. El personaje utiliza lentes y viste de saco, e incluso tiene peinado y barba muy similares al estilo del realizador. Talbot le informa a Goofi que su tío se perdió mientras realizaba una expedición de búsqueda en Perú. No te pierdas, Diego Bonet actuará junto a Mia Jovovich en Monster Hunter. Destrozan expertos en imagen a Daniela Castro por presunto robo en centro comercial. Irritantes errores en la teoría del todo, crítica. La ex esposa de Stephen Hawking recalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!